Según la norma técnica de salud de planificación familiar, la cirugía de vasectomía tiene una duración máxima de 30 minutos y el paciente deberá pasar un periodo de 4 horas de observación. Luego de ello deberá recibir dos controles, uno de los cuales deberá ser realizado a los 90 días con un conteo espermático que debe indicar negativo para el alta definitiva.